PANCHO PANCHO Tres horas habían pasado apenas de aquel encargo Cuando el chico al trote largo salía como cortao Allá lejos del poblado a su padre divisó Al verlo un grito pegó, tata alargue la manguera Que dice la curandera que el primero ya salió Está bien andarte vos, deciles que ahora voy yo Y el chiquilín castigó y se fue derecho al rancho En cuanto lo vio a Juancho y enteraron a conversar En eso vieron llegar el chico gritando al padre Tata dice la comadre que el segundo va a asomar Como que lo manda Dios no lo voy a rechazar Decí que lo hagan pasar que es lo mismo uno que dos Entretanto andate vos y te quedas por allí Que estoy ocupado de sí y si pasa algún conflicto Te pegas un galopito y te vuelves por aquí Se fue el chico al trote inglés y Pancho quedó charlando Pero al rato galopeando lo vieron caer otra vez Tata dice ya van tres y el cuarto se va a asomar Y ya empezaba a trotear cuando lejos gritó el padre Che, pregúntale a tu madre si un colegio va a fundar